Bien, está muy bien, muy bien. De repente estoy pensando que le podríamos sumar algo más groove, más funk. Quédate ahí, no te muevas. Ornelo, permiso, por favor. Mirá bien lo que... Ornelo, Peláez. Vos no te preocupes. Vamos a darle a esto un poco de funk. ¡Hit, pals! ¡Hit, pals! No sé qué me dirá usted. Me encanta. Gracias. Bueno, después seguimos con el coso. ¿Por qué apagan todo? Violeta es ella. Después nos movemos. Sí, sí, sí. ¿No te diste? Él no me gusta. Seguí, seguí, vos seguís. ¿Vienes a buscar una guitarra? Sí, ya me voy. ¿Segura que vas a usar esa? Sí, porque está rota. No, solo digo, porque tal vez la nueva guitarra de Diego suene mejor. ¿Cómo? ¿Como que qué, qué, qué? La guitarra nueva de Diego suene mejor. ¿Qué pasa, León? Nada. ¡Ah! No, 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 no. Me olvidé. No, me olvidé, pues... Me acabo de acordar. Divinos en la revista con Lara. En serio, se ve, los ve muy, muy enamorados. Me pone feliz. ¿Estás celosa? ¿Y vos? No, esta conversación no tiene ningún sentido. Yo me voy. Vos... No te veo tan segura, ¿eh? No, claro que estoy segura. Yo estoy con Dios, estás con Lara, los dos estamos muy felices, ¿no? Es lo que queremos. Entonces, ¿por qué te afecta tanto? Es solo una foto en una revista. ¿Me afecta? Nos afecta cualquier cosa. No sé, será porque... estuvo muy reciente y nos estamos acostumbrando. ¿Será que nos seguimos queriendo? ¿Crees que por eso no soportamos vernos con alguien más? ¿A dónde querés llegar, León? Lo nuestro terminó porque vos quisiste. Lo nuestro terminó porque tú quisiste. No, yo fui a tu casa y vos me... Sé lo que pasó en mi casa. ¿Ok? Mantengamos la paz. Y dejemos todos esos recuerdos en nuestra memoria, ¿sí? Vos seguí tu camino y yo sigo el mío. Espero estar equivocado. Ojalá y Diego sea alguien que te haga feliz, de verdad. Gracias.